El Evangelio de Mateo Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. En la mañana de hoy, estaremos tratando con un texto difícil de la palabra de Dios. Difícil, por un lado, por los cuestionamientos exegéticos que levanta, y difícil también por el tema que trata. En Mateo capítulo 5, versículos 31 al 32, tenemos la enseñanza de Cristo nuestro Señor acerca del divorcio. Y si este asunto era pertinente en los días del Señor, podemos decir sin temor a equivocarnos que en nuestra generación se trata de algo vital. Hace unos años atrás, en un artículo de la revista Newsweek, un periodista preguntaba, ¿Habrá alguien en el planeta que no haya escuchado a un amigo, a un hijo, a un padre, describir la agonía del divorcio? Seguramente todos aquí tienen algún ser muy querido que ha pasado por la amarga experiencia de un divorcio. Tal vez sus padres, algunos de sus hijos, un tío cercano, un amigo muy íntimo, de manera que aún aquellos que no han atravesado ellos mismos por esa situación, de una forma u otra, son afectados por otros que sí la han experimentado en carne propia. El divorcio era un mal de grandes proporciones en los días de Cristo, pero en nuestra época ha llegado a ser una epidemia. Literalmente miles de personas se divorcian cada año en nuestro país, dejando una secuela interminable de problemas. Hace unos años atrás, divorciarse era un escándalo. Aún entre las personas no cristianas, se mantenía la idea de que el matrimonio era para toda la vida. Pero desde hace unos 30, 35 años para acá, la situación comenzó a cambiar lenta, pero resueltamente, y lo que tenemos hoy día es un verdadero desastre. Una conocida actriz de televisión norteamericana, que para colmo clama ser creyente, declaró, luego de haberse divorciado de su esposo para dedicarse más de lleno a su carrera, ella dice, «Soy más feliz ahora que lo que era antes del divorcio, porque ahora soy yo misma tomando mis propias decisiones». Incluso esta señora entiende que su divorcio, por una causa no bíblica, no afecta en una forma significativa a sus creencias religiosas. Ella dice, «Pienso que Dios es un padre perdonador y que me ama a pesar del divorcio». Espero no ser juzgada como cristiana por este asunto. Y escuchen esto. «Mi esposo y yo», o sea, su ex, «somos ahora más felices siendo amigos divorciados que lo que seríamos siendo enemigos casados». Eso suena muy bien, suena muy lógico. Es mejor ser amigos divorciados que ser enemigos casados. Pero a todo esto nos preguntamos, ¿qué dice Dios al respecto? Ante este ataque frontal contra el matrimonio, ¿cuál es la opinión de Dios? Alguien puede decir en esta mañana, «Pastores, es parte del problema». Hoy día hay mucha confusión aún entre los que enseñan las Escrituras acerca del divorcio. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, y en realidad yo no sé a quién creer. En cuanto a esta confusión, me identifico plenamente con John MacArthur cuando dice, «Estoy francamente sorprendido de que exista tal discrepancia. Pienso que la Biblia es clara cuando habla acerca del divorcio y el nuevo matrimonio. No creo que el problema sea que haya falta de claridad en la Biblia. Lo que confunde el pensamiento de la gente es que va a la Biblia con ciertas opiniones preconcebidas y consecuentemente cambia sus estándares». Hasta el siglo pasado prácticamente no había confusión alguna entre los teólogos y exégetas ortodoxos en cuanto a este tema. Prácticamente no había confusión. Pero a medida que el divorcio, o que los divorcios fueron aumentando, sobre todo en la segunda mitad de este siglo, algunos comenzaron a reaccionar. Y como casi nunca las reacciones son buenas, ahora nos encontramos en el medio de dos posiciones extremas, dos posiciones que deben ser rechazadas. En primer lugar, tenemos a aquellos que nos dicen que no hay divorcio bajo ninguna circunstancia. Todo divorcio es incorrecto, sea por la causa que fuere. De modo que si alguno llega al conocimiento de Cristo ya divorciado y no tiene la posibilidad de arreglarse con su ex, con su cónyuge anterior, debido a que éste ya se casó con otra, esa persona debe quedarse como está para el resto de su vida o hasta que su cónyuge anterior muera. En el otro extremo, tenemos a aquellos que piensan que la enseñanza bíblica debe ser revisada y acomodada a nuestra situación actual. Debemos ser realistas, nos dicen esta gente. Los divorcios irán cada vez más y más en aumento. Y si queremos ministrar a nuestra generación, no debemos ser tan rígidos en este asunto. Así que por un lado, tenemos a aquellos que quieren subir los estándares bíblicos y por el otro lado, aquellos que quieren rebajarlos. Pero una vez más nos preguntamos, ¿qué dice Dios? ¿Es realmente tan confusa la enseñanza bíblica al respecto? Como espero que veamos este domingo y el próximo, hermanos, no existe tal confusión, no existe tal confusión. La enseñanza bíblica general es clara, clarísima, aun cuando sea difícil en ocasiones aplicar la enseñanza general a ciertos casos particulares. El hecho de que encontramos cierta dificultad en aplicar una enseñanza bíblica a ciertos casos, eso de ningún modo quiere decir que la enseñanza sea confusa. Siempre aparecerán casos particulares que serán difíciles de discernir. Pero esto no ocurre, hermanos, únicamente con el tema del divorcio. Ocurre con muchas otras enseñanzas de la palabra de Dios. Tenemos una enseñanza general aquí que está muy clara. Pero a la hora de aplicar ese principio, en ciertos, no en todos, en ciertos casos difíciles, no siempre está tan claro qué es lo que se debe hacer. Necesitamos mucha sabiduría para tratar con cada caso. Hermanos, muchas veces cometemos el error de abordar el tema del divorcio tomando algunos ejemplos específicos como punto de partida. Y eso es equivocado, eso está mal. Ah, pero ¿qué dicen ustedes cuando tienen que aconsejar a una mujer cuyo esposo es cruel, áspero con ella, etcétera? ¿La condenarán a quedarse viviendo con ese patán para el resto de su vida? Entonces vienen los otros, los que desean subir los estándares. Y dicen, ¿y qué de este otro caso? Y así siguen poniendo ejemplo tras ejemplo. Eso fue lo que hicieron los saduceos con Cristo. Estos hombres no creían en la resurrección. No basados en un argumento escritural, sino en un problema lógico. Ah, Señor, ¿qué dices tú de un hombre que se casa con una mujer y muere dejándola sin hijos? Y la ley de Moisés dice que se debe casar con el hermano, la ley del levirato. Se casa con el hermano y el hermano también muere sin hijos. Se casa con el otro hermano y así con los siete. En la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa? Porque los siete la tuvieron por mujer. Un problema lógico. Pero Cristo dice, erráis desconociendo el poder de Dios y las Escrituras. No me pongan casos lógicos. Vamos a la Escritura. Vamos a ver cuál es la enseñanza general de la palabra de Dios. Y entonces vamos a ver esos casos a la luz de la enseñanza general. Pero no comencemos al revés. Yo no estoy diciendo con esto, hermanos, que todo aquel que difiera de nuestra posición es porque esté abordando el tema usando la lógica y no la Escritura. No. Lo que estoy diciendo es que no debemos cometer ese error. Que no debemos abordar este tema comenzando con los casos particulares. No. Debemos ir a la Escritura, establecer la enseñanza y entonces ver cómo se aplica la enseñanza al caso específico que nos concierne. Y eso es exactamente lo que pretendo hacer este domingo y el próximo. Pero antes de pasar a considerar nuestro texto, debo hacer una aclaración adicional. El asunto del divorcio ha generado tanta controversia, y sobre todo en los últimos años, que muchas veces se pierde de vista la enseñanza esencial que el Señor intentó transmitir en Mateo 5.31 y en su texto paralelo, Mateo capítulo 19. Y por lo tanto, debo decir que no sólo es importante lo que estos textos enseñan acerca del divorcio. Incluso me atrevería a decir que ni siquiera es lo más importante. Lo importante es lo que enseñan estos textos acerca del matrimonio. Y no quisiera que nos enfrascáramos de tal modo en esta controversia que perdamos de vista la enseñanza esencial de nuestro pasaje. En el sermón de hoy trataremos con tres puntos básicos. En primer lugar, veremos la enseñanza de la ley mosaica acerca del divorcio. En segundo lugar, cómo interpretaban los escribas y fariseos el contenido de la ley mosaica. Y finalmente, la enseñanza de Cristo al respecto. Y quiero pedir, hermanos, hermanos amados en el Señor, que afinen vuestro intelecto lo más que pueda. Porque creo que hasta el día de hoy, en la serie que hemos estado exponiendo del sermón del monte, no habíamos llegado a un tema más complicado. Así que quiero pedirles, hermanos, vuestra atención, vuestra máxima atención. Quiero pedirles cada una de vuestras neuronas cerebrales para que podamos entender qué es lo que vamos a impartir en esta mañana. Comencemos entonces, en primer lugar, viendo la ley de Moisés y el divorcio. El Señor introduce su enseñanza en el versículo 31, usando una vez más la frase característica que aparece vez tras vez en este pasaje. Oísteis que fue dicho, o como aparece aquí, también fue dicho. De esta manera el Señor estaba haciendo referencia a la forma tradicional como los maestros de Israel interpretaban la ley y que los escribas y fariseos seguían al pie de la letra. Recuerden, hermanos, el Señor no tenía ningún conflicto con Moisés. Hace unos domingos atrás vimos cuál era la posición de Cristo con respecto a la ley mosaica y más aún con respecto a todo el Antiguo Testamento, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No hay conflicto entonces entre Cristo, la ley y los profetas. El conflicto era más bien entre Cristo y la interpretación tradicional del Antiguo Testamento aceptada por los escribas y fariseos. Y en el versículo 31 encontramos un resumen de esta enseñanza. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, que se divorcie, quiera divorciarse de su mujer, dele carta de divorcio. Estas palabras supuestamente interpretaban y resumían lo que la ley de Moisés enseñaba acerca del divorcio. Pero cuando estudiamos lo que la ley dice al respecto, nos damos cuenta que esto fue más bien una fatal tergiversación de lo que Moisés escribió allí. ¿Cuál es el texto del Antiguo Testamento, o más específicamente de la ley, que trata acerca del divorcio? Deuteronomio, capítulo 24, versículos 1 al 4. Deuteronomio, capítulo 24, versículos 1 al 4. Es a este texto que el Señor está haciendo referencia en Mateo, capítulo 5, versículo 31. Dice aquí, Hermanos, este texto es el que los escribas y fariseos interpretaban y resumían. diciendo, Moisés mandó que si alguno se repudia a su mujer, debe darle carta de divorcio. Pero yo me adelanto a decir que lo que tenemos aquí no es una autorización del divorcio, sino más bien la presentación de un caso supuesto y la ley que se debía aplicar en tal caso. Es una proposición condicional en el que se establecen ciertas consecuencias en caso de darse tales condiciones. Y para comprender el significado de este texto es necesario hacer algunas aclaraciones gramaticales, netamente gramaticales. En este tipo de proposiciones, donde hay una condición y las consecuencias que vendrían en caso de darse tal condición, a la primera parte gramaticalmente se le llama prótosis, y a la segunda parte se le llama apodosis. Por ejemplo, supongamos que yo digo a un niño, si te portas bien, te llevo a comer helado. En ese caso, la prótosis sería, si te portas bien, esa es la condición que se ha puesto. Y la apodosis sería, te llevo a comer helado. Hay una condición y una consecuencia en caso de que se diera tal condición. Bien, en Mateo 24, versículos 1 al 4, también tenemos una prótosis y una apodosis, pero tristemente la traducción reina valera da la impresión de que el versículo 1 es una frase completa que se basta a sí misma. Que ese versículo solo contiene la prótosis y la apodosis. Vean conmigo. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, ahí está la condición, le escribirá carta de divorcio, ahí está la consecuencia. ¿Ven la idea? De acuerdo a esa traducción, la prótosis y la apodosis se encuentran ambas en el versículo 1. De ser así, ¿cuál sería la enseñanza del texto? Que todo aquel que se divorcia de su mujer debe darle carta de divorcio. Pero cuando examinamos el texto completo más detenidamente, nos damos cuenta que la idea esencial es otra muy distinta. En realidad, los versículos 1 al 3 forman la condición, forman la prótosis, mientras que el versículo 4 establece cuál sería la consecuencia que vendría en caso de darse la condición establecida en los versículos 1 al 3. Y con respecto a esto, quiero citar aquí el comentario del Antiguo Testamento de Kir y de Leach. Y lo cito a ellos por ser un comentario ampliamente reconocido como uno de los mejores, si no el mejor que existe del Antiguo Testamento. Dicen ellos, estos cuatro versículos constituyen un todo, del cual los versículos 1 al 3 forman la prótosis, y son consagrados totalmente a describir el caso en cuestión. El versículo 4 contiene la apodosis que proclama la ley en relación con el punto tratado. Créanme, hermanos, yo no entraría en estas cuestiones gramaticales si no fuese estrictamente necesario, y es estrictamente necesario. ¿Cómo debemos entonces leer este texto? Voy a citar la Biblia de las Américas, porque es una traducción literal y precisa de lo que el texto enseña. Cito, cuando alguno toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Fíjense que no es una orden. Está describiendo un caso, dice, si pasa todo eso, que le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, todo esto va junto. Ahora viene la ley. Al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer porque ha sido menospreciada, pues eso es abominación ante el Señor. ¿Pueden ver la diferencia? ¿Pueden ver la diferencia? Los versículos 1 al 3 presentan el caso, un caso supuesto, mientras que el versículo 4 presenta la conclusión del caso. Los primeros tres versículos suponen una situación que podría darse, mientras que en el versículo 4 encontramos cuál es la ley que se ha de aplicar en caso de darse tal condición. Por eso insisto, hermanos, Moisés no está instituyendo el divorcio aquí, ni mucho menos promoviéndolo. Noten que no hay ninguna nota editorial de Moisés. Él no nos dice si el asunto está bien o está mal. No nos dice si el hombre está haciendo lo correcto o está pecando contra Dios. Simplemente plantea un caso. El divorcio era ya una costumbre muy generalizada entre los israelitas en ese tiempo. No debemos olvidar, hermanos, que este pueblo, cuando Moisés está hablando aquí, apenas acababa de salir de Egipto, donde fue esclavizado por más de 400 años. Debemos suponer que durante todo este tiempo, los judíos asimilaron muchas costumbres paganas con las cuales Moisés tuvo que lidiar, y una de ellas era divorciarse por cualquier razón. Como diría Cristo más tarde, Dios nunca ordenó el divorcio a su pueblo. Cristo dice, Dios lo permitió por la dureza de corazón de estos hombres. Fue un permiso. Había un mal allí. Y en virtud de ese mal es que Dios permite el divorcio. El divorcio es un mal. Y Dios regula el problema para que no sea un mal peor. Eso es todo. Dios está regulando, Dios está limitando para que el mal no sea peor. Fue lo mismo que pasó con la poligamia. Lo mismo que pasó con la poligamia. Algunas personas dicen, pero en el Antiguo Testamento vemos personas que fueron polígamas. Dios nunca ordenó tal cosa. Dios nunca permitió... Perdón, Dios nunca aprobó tal cosa. Pero indudablemente muchos de estos judíos salieron de Egipto habiendo adoptado esas costumbres. Ellos no tenían la ley. Ellos no tenían toda la enseñanza y toda la revelación que nosotros tenemos en el día de hoy. ¿Qué hace Dios? Regula el problema para que no sea un mal mayor. Deuteronomio capítulo 21. Aquí tenemos el mismo caso. Versículo 15. Si un hombre tuviere dos mujeres... Ah, está permitiendo Dios aquí, está aprobando Dios aquí, está ordenando Dios aquí que un hombre tome dos mujeres. No, Él está diciendo, si se da el caso, Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de la primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Dios no podía pasar por alto una situación que ya estaba dada en su pueblo. Dios tenía que legislar, Dios tenía que hablar acerca del asunto, pero Dios no está instituyendo la poligamia aquí. Sabemos muy bien que Dios desde el principio habló de monogamia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo que la ley de Moisés establece en Deuteronomio 24, es que si una persona, siguiendo la costumbre de la época, se divorciaba de su mujer por haber hallado en ella alguna cosa indecente, y esta mujer, ahora divorciada, se casaba con otro hombre, ya no podría el primero que la tomó volver a casarse con ella, si el segundo marido se divorciaba, incluso si moría. Una vez más, cito aquí el comentario de Kiel y Delish. En estos versículos no se establece el derecho al divorcio, no. No, sólo se afirma la prohibición de una nueva unión con la mujer repudiada cuando ésta se hubiere vuelto a casar después del divorcio, incluso si el segundo marido la ha repudiado a su vez o hubiese fallecido. Eso es todo lo que el texto está enseñando. Ahora bien, alguien preguntará, Pastor, ¿y a qué se refiere la cosa indecente de la que habla el texto? Bueno, en primer lugar, voy a decir a qué no se refiere. Esta frase no puede referirse a la infidelidad conyugal. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el adulterio era castigado con la muerte. De manera que si uno de los cónyuges caía en adulterio, ese adulterio ponía punto final al matrimonio, pero no por divorcio, sino por apedreamiento. Mataban al culpable y la persona quedaba libre de casarse con quien quería. No atende de ahora, porque lo veremos más ampliamente el domingo que viene. El adulterio ponía fin al matrimonio en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver cómo Cristo corrobora perfectamente lo que el Antiguo Testamento enseñaba al respecto. ¿Qué significa esa frase entonces? Literalmente se traduce la desnudez de una cosa. La desnudez de una cosa. Esta frase aparece una vez más en el Antiguo Testamento y precisamente en unos versículos antes. Deuteronomio capítulo 23, versículo 12. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca. Y cuando estuvieres allí fuera, acabarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que él no vea en ti cosa inmunda. Aquí está la palabra. Y se vuelva en pos de ti. Aquí se está hablando de la desnudez del excremento. Dice, cubre el excremento para que no haya en tu campamento ninguna cosa inmunda. La misma frasiología que aparece en el texto hebreo en Deuteronomio 23 es la que aparece en Deuteronomio 24. Adicionalmente, debemos señalar que la palabra hebrea, que aquí se traduce indecente, o en otro lugar, reprochable o vergonzosa, aparece en otros contextos, y no voy a citar aquí todos los textos, pero relacionado con una exhibición vergonzosa del cuerpo. Una exhibición vergonzosa del cuerpo. Falta de pudor, falta de modestia. ¿Qué es entonces lo que el texto está enseñando? Bueno, es probable, y subrayo la palabra probable. Es probable, es probable, que por la severidad impuesta sobre el adulterio, la pena capital, algunas mujeres se comportaban de una manera indecorosa frente a otros hombres, de una manera coqueta, pero sin llegar al adulterio mismo, sin llegar a la infidelidad. Esa conducta embarazosa para el marido provocaba que algunos se decidieran poner fin al matrimonio por medio del divorcio, ya que la mujer en cuestión no había cometido adulterio físicamente, y por lo tanto no podía ser acusada ni apedreada. Este hombre quería salir de su mujer y no podía aplicar la ley de la búltera contra ella porque ella no había cometido adulterio. Entonces, se divorciaba de ella, sin tener que apedrearla, por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Aunque debo ser honesto y repetir que esto es una mera probabilidad, muchos buenos exégetas y teólogos opinan de ese modo, pero la frase es oscura. La frase es oscura. ¿Qué sucedía si luego de haberle entregado la carta de divorcio, pasan unos meses y la mujer no se ha casado todavía? Ni el hombre tampoco. ¿Podrían ellos reconsiderar el asunto y volverse a casar? La respuesta es sí. Sí, sí, siempre y cuando la mujer no se casara de nuevo, las puertas estaban abiertas para una reconciliación. Pero si se casaba de nuevo, ya no habría oportunidad de ningún modo aun su segundo esposo muriera. Noten, hermanos, lo que la ley hizo fue restringir el divorcio. El divorcio ya existía. El mal ya estaba presente allí. Lo que hace la ley es restringirlo. Dios toleró esta práctica por la dureza del corazón de ellos, dice el Señor, pero estableció esta ley para hacerles ver la seriedad que conllevaba tomar esta decisión. Es como si Dios estuviese diciendo, ¡Piénsenlo bien! Divorciarse no es un juego. No puedes dejar a tu mujer, irte por ahí, que ella se case con otro y entonces tomarla de nuevo como esposa. Eso no se puede. Esa es la enseñanza básica de la ley con respecto al divorcio. Hermanos, Dios nunca instituyó el divorcio en el Antiguo Testamento. Malaquías. Malaquías, capítulo 2. Versículo 16. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Como pueden ver, hermanos, la ley no instituyó tal cosa. El divorcio ya existía cuando la ley fue promulgada. Dios lo toleró por la situación imperante en Israel y por la dureza del corazón del pueblo. Lo que hace Deuteronomio 24 es establecer ciertos límites con el propósito de limitar el uso del divorcio e impedir que se abuse de él. Bien, habiendo considerado la enseñanza de la ley, veamos ahora en Mateo 5, la enseñanza de los escribas y fariseos acerca de lo que la ley enseñaba. ¿Cómo interpretaban los escribas y fariseos Deuteronomio 24? Bueno, una vez más, el problema de estos hombres es que se aferraban a la letra de la ley y perdían de vista el espíritu que está detrás de la letra de la ley. Los escribas y fariseos interpretaron erróneamente la ley de Moisés básicamente en dos aspectos. Los escribas interpretaron la ley de Moisés erróneamente básicamente en dos aspectos. En primer lugar, en que enseñaban que Deuteronomio 24 contenía una orden de Dios para divorciarse. En ciertos casos. Ellos creían que Deuteronomio 24 contenía una ley que ordenaba el divorcio para ciertos casos. Mateo capítulo 19. Dice en el versículo 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Parece allí un momento. El Señor acaba de terminar su ministerio en Galilea, se dirige ahora a Jerusalén, a la pasión, a la crucifixión. Y en el camino pasa por esa región conocida como Perea, la región que está al otro lado del Jordán. Y Mateo da ese pequeño detalle allí porque es un detalle importante. ¿Quién reinaba en Perea? En Perea reinaba Herodes. ¿Y quién era Herodes? Aquel perverso que le quitó la mujer a Felipe su hermano, Herodías. Y dice aquí que estando Cristo en ese lugar, le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los pariseos tentándole y diciéndole, es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa. Ellos buscaron el lugar preciso para hacerle la pregunta precisa. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. En otras palabras, ese no fue el diseño original de Dios. Noten el contraste entre mandó y permitió. ¿Por qué Moisés lo mandó? El Señor dice, no, no, no. Moisés lo permitió. Dios condesciende con la dureza de corazón de su pueblo, de manera que permite el divorcio, y lo regula para evitar un mal mayor, pero Dios no mandó, Dios no instituyó, Dios no aprobó ni ordenó el divorcio bajo ninguna circunstancia. Dios no ordenó tal cosa, simplemente lo permitió. Ahí estaba el primer gran error de los fariseos. Dios nunca mandó el divorcio. Simplemente lo permitió como permitió la poligamia, como permitió la esclavitud, simplemente lo permitió, y lo reguló como reguló aquellas cosas, para evitar un mal mayor en medio de su pueblo. En segundo lugar, los escribas y fariseos erraban, en que lo único que veían en Deuteronomio 24, era un mandamiento con respecto a la carta de divorcio. Como si todo el propósito de la ley, fuese que el marido le diera a la esposa repudiada, un documento que atestiguara que ella fue despedida legítimamente. Mateo 5.31. Noten la enseñanza. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Mientras se le diera a la parte repudiada una carta legal, no había ningún problema. La ley se había cumplido. De hecho, los fariseos se afanaban porque esa carta de divorcio fuese lo más precisa posible. Toda su preocupación giraba en torno a ese documento legal. La causa del divorcio no era tan importante. Lo que importaba era la carta. ¿Y cuáles eran las razones por las que un hombre judío podía divorciarse de su mujer? Bueno, aquí las opiniones estaban muy divididas en el pueblo de Israel. Un grupo decía que únicamente el adulterio, la escuela de Shammai, que esa era la cosa indecente de la que habla Moisés en Deuteronomio 24. Pero ya vimos que eso no puede ser. El adulterio era penado con la muerte. Por lo tanto, la escuela de Shammai no tenía la razón. Otros llegaban a decir que la cosa indecente que aparece en Deuteronomio 24 se refería a cualquier cosa, cualquier cosa que la mujer hiciera que fuera desagradable a los ojos del marido. Por ejemplo, esa era la escuela de Gilel y de otros rabinos llamados Akiva. Por ejemplo, si una mujer quemaba el pan, eso era vergonzoso. ¿Cómo es posible que una mujer dejara quemar el pan en el horno? Y por lo tanto, esa era una razón válida para divorciarse. O si un hombre conocía a otra mujer que era a sus ojos más atractiva que la suya, ya su propia esposa venía a ser una vergüenza delante de él. Esa era una cosa vergonzosa. Y por lo tanto, era una razón para divorciarse. Si la esposa hablaba mal de la suegra, eso era una cosa vergonzosa, motivo de divorcio. Si la mujer peleaba con el marido y usaba una voz tan alta que se oía en la casa del vecino, eso era una cosa vergonzosa, motivo de divorcio. Y el historiador Flavio Josef lo incluye el mal aliento como parte de esas cosas indecentes. Todo eso, de acuerdo a estos rabinos, era motivo de divorcio. Como pueden ver, en realidad, ya el asunto no era tan importante como el hecho de que el hombre le expidiera una carta legal a la mujer repudiada. Eso sí era importante. La causa, ya eso podemos discutirlo después. El punto es que el que repudia a su mujer debe darle carta de divorcio. Siempre y cuando se llevara a cabo ese proceso, no había nada de qué preocuparse en cuanto a la ley de Dios. Así que mientras Moisés restringió el divorcio, los fariseos más bien lo promovían. En medio de todo este panorama, ¿cuál fue la opinión de nuestro Señor Jesucristo? Esto nos lleva a nuestro tercer punto, la enseñanza de Cristo acerca del divorcio. Mateo capítulo 5, versículo 32. Pero yo os digo, aquí viene el contraste, esto es lo que ustedes han oído. Ahora escúchenme bien, yo soy el Dios encarnado, yo soy el dador de la ley, yo fui quien promulgué la ley en el Sinaí, solo yo sé cómo se interpreta. Y escuchen bien ahora. Pero yo os digo, dice Cristo, que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Mateo capítulo 19 otra vez. El texto paralelo. 19.9. Y yo os digo, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí se pone el adulterio tanto con la mujer como con el hombre. Cualquiera de los dos que se vuelvan a casar, si el divorcio no fue por causa de fornicación, están cometiendo adulterio. Con pocas variantes, estos textos enseñan lo mismo en esencia. Y dado que Mateo 19 es el más extenso de los dos, quisiéramos ver la enseñanza del Señor a la luz de este pasaje principalmente. Recuerden hermanos que la enseñanza de Cristo aquí surge como respuesta a la pregunta de los fariseos en el versículo 3. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La respuesta del Señor en el versículo 4. No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo. Yo imagino lo que debe haber molestado a estos escribas y fariseos cada vez que el Señor le decía. Y ustedes no han leído lo que dice la Biblia. Estos hombres se unfanaban de conocer la Biblia de cabo a rabo, desde la letra inicial hasta la letra final. Y Cristo dice, pero ¿y cómo ustedes me hacen una pregunta tan evidente? ¿Ven hermanos que la enseñanza de la Biblia no es tan confusa como enseñan algunos en el día de hoy? No, no es tan confusa. Cristo dice, ¿eso está claro? Eso está claro. El Señor lleva a estos hombres al origen de la institución matrimonial. Si vemos el matrimonio a la luz de su institución original, podremos arribar a una visión más apropiada acerca del matrimonio y, consecuentemente, acerca del divorcio. Lo primero que el Señor recalca aquí es que el matrimonio es una institución divina. Dice, no habéis leído que el que los hizo, ¿quién los hizo? Dios los hizo. Y los hizo varón y hembra. Por tanto, ya no son más dos. Dios los juntó. El matrimonio es una institución divina. Solo Dios tiene derecho a establecer las reglas que han de regir el matrimonio, ya que Él posee los derechos de autor. Él creó el matrimonio. Él y solo Él sabe cómo funciona. Él y solo Él tiene derecho a legislar al respecto. En segundo lugar, este texto nos enseña que el matrimonio es básicamente la unión de un hombre y de una mujer para ser una sola carne. Dijo, versículo 5, Por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y la palabra hebrea que se usa en el texto original, así como la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento, incluye aquí o define una unidad sumamente poderosa. sumamente poderosa. Cuando usted toma una madera y la pega con ese pegamento que se usa para la madera, bien pegada, y usted trata luego de que ya está bien pegada, trata de separarla, ¿qué va a pasar? Que nunca volverá a separarse por la juntura. Una de las dos maderas quedará rota. El Señor está diciendo aquí, Dios los juntó. Por medio del matrimonio estos dos se convierten en uno, espiritual, social y sexualmente. El hombre y la mujer quedan adheridos el uno al otro. ¿A qué conclusión nos lleva esto? Versículo 6. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, he aquí la conclusión. Lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Cuando un hombre y una mujer vienen a ser uno a través del vínculo sagrado del matrimonio, Dios pone su sello sobre tal unión. Y por lo tanto, ningún hombre tiene derecho a nulificarla. Ninguna de las razones por las que estos hombres se divorciaban de sus mujeres era correcta. Ahora bien, dice Cristo, hay una sola cosa, una sola cosa, aparte de la muerte que puede disolver el matrimonio. ¿Cuál es? Versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, excepto a no ser salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. El Señor está diciendo, hay una sola cosa, aparte de la muerte que puede disolver un matrimonio, que es la fornicación, el adulterio. Hermanos, ¿qué es un divorcio? Un divorcio es una ruptura total del vínculo matrimonial, de tal manera que estas dos personas dejan de ser una. Como si nunca antes hubiesen estado casadas. En el Antiguo Testamento, el adulterio rompía el vínculo matrimonial. ¿Por qué? Porque el adulterio era apedreado. Pero, ¿qué pasó al llegar el Nuevo Testamento? Al llegar el Nuevo Testamento, esa ley civil ya no se aplica. La ley civil. Pero el adulterio sigue siendo la única causa que rompe el vínculo. Ya no a través del apedreamiento del culpable, sino a través del divorcio. Eso es básicamente lo que Cristo está enseñando a estos fariseos, hermanos. Y si vamos a ese texto sin ningún prejuicio, eso es lo que vamos a interpretar. Esa es la enseñanza que se cae de la mata del texto. Una vez más, vemos que la enseñanza de Cristo concuerda con la del Antiguo Testamento. Mateo 5.17, Yo no vine a anular la ley o los profetas. Dios no mandó el divorcio. Simplemente lo permitió debido a la situación reinante entre estos judíos que apenas acababan de salir de una situación pagana. Pero eso de ningún modo es una norma a seguir. El divorcio no es el plan de Dios. El ideal de Dios es que sólo la muerte rompa el vínculo sagrado. Ese es el ideal de Dios. Hermanos, el hecho de que Cristo haya pronunciado una cláusula de excepción aquí, el hecho de que Cristo haya dado una excepción, eso no elimina la enseñanza esencial de nuestro texto. No es mi interés en esta mañana, ni tampoco tenemos el tiempo, de estudiar esa cláusula de excepción. No. Y si alguno estaba esperando eso, lo voy a decepcionar. Eso lo veremos el próximo domingo. Por eso, creemos firmemente que el Señor permitió el divorcio por causa de infidelidad. Lo creemos. Así como el Antiguo Testamento rompía el vínculo por la muerte del culpable, así también en el Nuevo Testamento se da permiso al cónyuge inocente, no a matar al culpable, pero sí a divorciarse de él. Se le da permiso. Pero hermanos, eso no anula, eso no anula lo que Cristo está diciendo aquí con respecto a la indisolubilidad del matrimonio. ¿Qué es un matrimonio? ¿Qué es un matrimonio? La Biblia habla del matrimonio como un pacto de compañía. Es la mejor definición que podemos encontrar del matrimonio. Es un pacto de compañía. Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2, versículos 16 al 17. Aquí tenemos a un padre advirtiendo a su hijo contra las mujeres ligeras. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. He aquí dos palabras claves. Compañero, pacto. Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2, versículos 13 al 14. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Una vez más, dos palabras aquí, compañía, compañero, compañera, pacto, son las dos palabras claves que definen un matrimonio. Ahora bien, ¿qué es un pacto? Un pacto es una promesa a la que se ha interpuesto un juramento. No se trata simplemente de una promesa, no toda promesa que encontramos en la Escritura constituye un pacto. Se trata de una promesa legalmente asegurada por un juramento. No tenemos tiempo, pero luego pueden buscar Hebreos, capítulo 6, versículo 2 en adelante. Esto lo hemos visto antes, no voy a extenderme más en esto. Pueden verlos, buscar las cintas, las grabaciones de la clase que se dio de los pactos en la Escuela Dominical hace unos meses atrás. Es una promesa a la que se ha interpuesto un juramento. Ahora bien, ¿cuál es la promesa esencial del matrimonio? ¿Cuál es la promesa de ese pacto? Bueno, como ya vimos, el matrimonio es un pacto de compañía. Cada uno de los cónyuges se está comprometiendo, está interponiendo un juramento, un voto legal, a su promesa de suplir las necesidades de compañía del otro cónyuge. Eso es un matrimonio. ¿Por qué Dios creó el matrimonio? Porque no era bueno que el hombre estuviese solo. El hombre fue creado con necesidades sociales, emocionales, intelectuales, sexuales. Y Dios crea el matrimonio para suplir tales necesidades. Ahora bien, en la antigüedad, los pactos eran ratificados partiendo un animal en dos mitades y pasando por en medio de ellos. No tenemos tiempo para buscar Génesis 15, 8 al 18, pero lo pueden anotar allí. Allí vemos a Abraham, Dios haciendo un pacto con Abraham. Y Dios le dice a Abraham, debe partir unas aves en dos pedazos. Y lo que hace Dios es pasar como una antorcha de fuego encendida por en medio de las dos mitades. Y de esa manera el pacto quedaba ratificado. ¿Y qué significaba ese rito? Ese rito, aparentemente, era una especie de juramento autocondenatorio. Escuchen bien, esto es importante. Como si las partes envueltas en el pacto estuviesen invocando sobre ellos mismos una especie de maldición en caso de que violasen el pacto. Pero, pongan atención a esto, cuando estas personas pasaban por en medio de los animales partidos, ellos estaban invocando un juicio autocondenatorio. Es como si estuviesen diciendo, así sea yo partido en dos mitades, si violo lo estipulado en este pacto. Jeremías, capítulo 34. Y ese texto sí quiero que lo busquen, aunque el tiempo está avanzando. Jeremías, capítulo 34. Versículo 18. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Dios está diciendo, traeré maldición sobre vosotros, el juicio autocondenatorio que ustedes juraron sobre sí cuando entraron en pacto conmigo. Hermanos, amigos, el matrimonio no es un juego. El matrimonio es un pacto. El matrimonio es un pacto. Algo que encierra una gran solemnidad. Violar las estipulaciones de ese convenio es asegurarse una vida desgraciada. Desgraciada, desgraciada, mientras los fariseos estaban preocupados por establecer su enseñanza sobre la carta de repudio, el Señor estaba preocupado por el matrimonio, por resaltar la enorme importancia de esta institución divina. Hermanos, difícilmente nuestra generación podrá recobrarse ya de los estragos que ha causado y seguirá causando la ligereza con que se ha venido tratando el matrimonio en la segunda mitad de este siglo que ya casi termina. Solo en el año 1983, hace 10 años, en los Estados Unidos de Norteamérica, se efectuaron más de un millón de divorcios. Hace 10 años. Yo me pregunto cuántos divorcios se habrán efectuado en esta última década completa. Un millón, más de un millón de divorcios. Piensen en eso, hermanos. ¿Saben lo que eso significa? Más de un millón de hombres divorciados. Más de un millón de mujeres divorciadas. Y quién sabe cuántos millones de niños destrozados por esa calamidad y por esa epidemia. ¿Cuánto habrá aumentado esa cifra a lo largo de esta última década? Es una verdadera epidemia y cada vez más los medios de comunicación nos quieren hacer ver que eso es perfectamente normal. Y vemos en la pantalla de cine y en la pantalla de televisión a todos esos actores y actrices que aparecen tan exitosos, que aparecen tan felices, a pesar de que la mayoría de ellos se jata de haber tenido dos, tres, cuatro, y quién sabe cuántos matrimonios y algunas sucursales extras. No, hermanos. Dios no puede ser burlado. Esos perversos han tenido que cosechar los frutos amargos de su desvarío por más felices y exitosos que parezcan. No es lo que se ve en la pantalla lo que hay en el corazón putrefacto de esos hombres y mujeres. Y vayan a ver a sus hijos. Ya lo han cosechado aquí. Y seguramente cosecharán algo peor si mueren sin arrepentimiento. El matrimonio no es un juego. Aquel que viole lo estipulado en este pacto está condenado a ser un desgraciado por el resto de su vida, a menos que no se arrepienta de su pecado, restituya lo que haya hecho hasta donde tal cosa le sea posible. La semana próxima trataremos con la cláusula de excepción que aparece en nuestro texto. Si hay una excepción, Cristo dijo que no hay divorcio a no ser por causa de fornicación. Pero no nos detengamos en esa cláusula, hermanos, sin reparar primero lo que el Señor está diciendo acerca del matrimonio. No perdamos de vista la esencia. Y por eso, antes de concluir, quisiera dirigirme a tres grupos de personas que se encuentran aquí en esta mañana. Yo sé que lo que se ha dicho hoy acerca del divorcio es duro, sobre todo para alguien que ha pasado por esa experiencia. Pero si eres cristiano, hermano, hermana, debes saber que la sangre de Cristo te perdonó de todo pecado. Y que Dios te ha recibido con pleno derecho filial. El hecho de que seas divorciado o que seas divorciada no te hace ciudadano de segunda categoría en el reino de Dios. No, hermana, no, hermano, yo no quiero dejarte con una carga de conciencia. Cristo te perdonó. Cristo te aceptó. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. La Biblia no dice que un divorcio injustificado sea un pecado imperdonable. Dice Isaías, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si te has arrepentido, Dios te ha perdonado. Dios te ha recibido. Y yo me voy más lejos, hermano, hermana. Aunque el divorcio tiene consecuencias que perduran, aún así debes saber que Dios ha prometido ser el sostén de sus hijos, aún de aquellos que han venido a Él, habiendo ya pasado por esa terrible experiencia. Dios es tu Dios. Y dice el salmista en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Dios es tu Dios. Como dice la Escritura, yo seré un marido para ellos. Dios es tu Dios. Y si se encuentra aquí algún divorciado que no es creyente, debe saber que en Cristo hay perdón para todo aquel que cree. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El matrimonio no es lo único que el hombre ha dañado en su pecado, pero Cristo vino a redimir al hombre de todas las consecuencias que han emanado de nuestra condición caída. Divorciarse injustificadamente no es el único pecado que un hombre puede cometer. Pero en Cristo hay Jesús, hay perdón para todo pecado. Para todo pecado. Así que si estás aquí en esta mañana y no eres divorciado, no te sientas justo por eso. Ese no es el único pecado que un hombre puede cometer. Ni siquiera es el más grave. Quiero también dirigir algunas palabras a los que están casados. A los que están casados. Hermanos, el divorcio no es el único mal que afecta al matrimonio. El divorcio ni el adulterio son el único mal que afectan el matrimonio. El matrimonio es un pacto de compañía. Y cuando un hombre o una mujer es indiferente hacia su cónyuge, o está violando el diseño del matrimonio, está violando el pacto. Y nadie puede violar ese pacto sin recibir los frutos de su extravío. ¿Y cuál es el diseño de Dios para el matrimonio? El marido amando y dirigiendo a su esposa como Cristo amó, dirigió, se entregó por su iglesia. La esposa sometiéndose a la dirección de su marido, siendo su ayuda idónea, teniendo un espíritu afable y apacible. Hermanos, cuando ese patrón es violado, se está violando el pacto. Y cuando el pacto es violado, lo que viene es maldición, ira de Dios, castigo, desgracia. Nadie podrá ser feliz si viola lo estipulado en el pacto de compañía que hizo cuando se casó. Nadie podrá ser feliz. Tu vida será una desgracia. Puedes tener éxito en los negocios, puedes ser millonario, puedes ser aclamado por el mundo, tu vida va a ser una desgracia. Vas a vivir un infierno aquí. Hermanos, por encima de todas las cosas, protejan sus matrimonios, porque vuestras vidas serán desgraciadas si no lo hacen. Y finalmente, y muy brevemente, unas palabras a los solteros. Hermanos, procuren casarse, pero no lo hagan a la ligera. Procuren casarse, pero no lo hagan a la ligera. No se aparten ni a derecha, ni a izquierda, de los principios que encontramos en la Escritura, y que deben ser nuestro patrón de selección, elegir lo que Dios hubiese elegido para mí. Hermanos, oren a Dios, pidan consejos, escuchen a sus padres, escuchen a sus pastores. El matrimonio no sólo es para toda la vida, sino que determinará en muchos sentidos vuestra felicidad o vuestra desgracia. Procuren casarse, hermanos, pero piénsenlo bien. No lo hagan a la ligera. Esto no es un juego, es un pacto de compañía. Vamos a orar. Nos vemos compelidos en esta mañana, oh Señor. a postrarnos delante de Ti primariamente para pedirte perdón por nuestros pecados. Señor, Tú has dado al hombre en el matrimonio uno de los regalos más excelsos, quizás el más excelso que Tú puedes darle a un hombre aparte de la salvación. Pero cuán descuidados somos muchas veces, oh Señor, Señor, con eso que Tú nos has regalado. Padre, perdónanos. Perdónanos y permite que estas cosas puedan clavarse en nuestro corazón. Señor, yo te ruego por los divorciados y divorciadas de nuestra iglesia. Y te pido en una forma muy especial que Tu Santo Espíritu venga a ellos en esta mañana como espíritu de consolación. Yo te ruego, Señor, que estas cosas que se han dicho no abran heridas innecesarias, porque ese Señor no ha sido nuestro deseo. Por el contrario, te pedimos, oh Padre, que Tú seas para ellos esposos y esposas hasta que ellos puedan encontrar, si así está en Tu voluntad, aquel o aquella que Tú has destinado para ellos. Padre, yo te pido por los matrimonios de nuestra congregación. Y te suplico que los hermanos y hermanas que están aquí congregados en este lugar, que ellos puedan ver la seriedad de este asunto. Que se cuiden, oh Señor, de violentar lo estipulado en este pacto. Señor, te pido por los solteros y solteras, oh Señor, que Tú los ayudes a ser juiciosos a la hora de elegir, para que ellos elijan conforme a Tu patrón y no al nuestro. Pero finalmente, Padre, yo te pido por todas las personas que están aquí en esta mañana sin Cristo, divorciados, casados, solteros, Señor, yo te ruego que Tu Santo Espíritu les haga ver su pecado y que ellos puedan venir en esta mañana clamando delante de Tu trono por perdón, clamando que la sangre de Cristo les sea aplicada para que sus pecados puedan ser lavados. Padre, gracias por habernos permitido estudiar Tu Palabra en esta mañana. Gloria sea Tu Santo y bendito nombre. En Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video